La Asociación Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora es un espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes para la construcción de sociedades justas, equitativas, multiculturales, libres de racismo, sexismo y exclusión, y también tiene por objeto promover la participación de las mujeres afrodescendientes en todas las esferas de la vida pública y de la toma de decisiones. Creemos que la red puede contribuir al trabajo de la Organización de Naciones Unidas, siendo portavoces de las mujeres afrodescendientes, contribuyendo al impulso de la agenda de Naciones Unidas, siempre buscando los derechos humanos y teniendo también como base de nuestro accionar el impulso del diseño internacional de las y los afrodescendientes, así como todo lo que tiene que ver con la agenda desde las mujeres. Creemos también que las Naciones Unidas a nosotras nos aporta muchísimo en la exigencia de nuestros derechos y en impulsar nuestra agenda y darnos una dirección para nuestro accionar.